El Agua Roja dice El Agua Saba Clarita De pronto se puso roja Dentro del río los mataron Y se llevaron la coca Eran ochocientos kilos Quieren llevarían a Reynosa Un motor colombiano Que en la sierra aterrizaba A reventarla cargaron Con una bronca americana Joaquín, Casino y Gerardo Y Juan los acompañaba No más cruzaron Coyuca Un gran retene esperaba Cuando miraron la bronca Se escucharon las descargas Trujero, los R15 Y varios tuernos cantaban Ojo muchachos Que no te engañen Dino a las drogas Y échale mis líneas el sabor La bronco ya no corrió Le destrozaron las llantas De la bronca De la bronca se bajaron Y se metieron al agua Por eso es que los mataron Por eso es que los mataron En las corrientes de balsa Nunca llegó Nunca llegó hasta la bronca Aquella carga metada Aquella carga metada Los que saben la verdad Con mucho miedo Con mucho miedo a la calle Con llantas nuevas la bronca Cruzó por Guadalajara El agua se puso roja El agua se puso roja Con los cuatro que murieron Dicen que un excomandante Curió de infarto en la arena Con la aretisa o un chance Dele comisa en guerrero El agua se puso roja 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 El agua se puso roja